hola muy buenas y estamos aquí de nuevo para mostraros ahora el siguiente paso como dije ya en mi primer vídeo inicial de iniciación a la pintura en general pues en este siguiente paso el primero fue sobre los lápices os hago un recordatorio fue sobre los lápices ahora aquí os voy a mostrar el siguiente paso el lápiz es un tema muy escueto muy rápido de comprender lápices haremos un pequeño repaso los lápices de la letra h y los lápices de la letra de la letra b y los que más utilizamos los pintores pues son los de la letra b evidentemente lápices denominados blandos donde el número va del número 2 hasta el número 9 de forma ascendente las partículas de carbón van ascendiendo los lápices pues tienen distintas distinto grosor y esos lápices pues el carbón que esas partículas dejan pues hacen que los clarios oscuros se acentúen mucho más las sombras y entonces podemos remarcar algunas zonas más los bodegones y no solo los bodegones sino a nivel general en la pintura no pasamos al siguiente paso también en el cual pues quiero aprovechar por ser unos siete minutos o por ahí si nos faltan vídeos pues subiremos un vídeo de pinceles ya que en este campo los pinceles es mucho más grande pues yo he llegado a ir a casas de estudios de colegas de artistas también y he visto un ramillete de olio de pinceles yo podría decir de que tengo cientos y yo aquí veis muestro un paquete muestro otro paquete y como este pues tengo pues varios paquetes puedo tener unos 300 pinceles para que me valen bueno los utilizo todos realmente todos están empezados a excepción de unos poquitos que los compré un poco de de una tienda no voy a decir que tienda voy a ocultar las marcas como veis aquí otros pinceles sin estrenar y es cuando las marcas no son baratos tampoco tengo por qué gastarme y no es que me gaste dinero si me hace falta si me he llegado a gastar ahora aquí voy a hacer la muestra no voy a dar una pequeña muestra pero sí que es cierto que los pinceles hay una gran variedad para hablar de pinceles y no discutir pero si realmente ilustrarnos sobre qué tipo de pinceles son los que debemos usar en cada momento el pincéis el pincel vamos desde un pincel básico diríamos que hasta luces los pintores de pintores industrias de casa como es el pincel normal de pelo de cerda no es un pincel basto de ser de pelo un pelo muy duro pero muy áspero un pelo que más bien se presta para pintar casas que para pintar lienzos aunque a veces pues por la economía por cualquier motivo porque les va bien pues lo utiliza la gente no es un pincel que se compra bastante de forma ascendente podemos ver aquí que hay distintos mangos y quisiera hablar sobre todo sobre eso no el pincel se compone de tres de tres formas de tres partes donde convergen perdón donde tenemos el mango voy a poner así tenemos el mango la virola y el pelo el pincel se compone de tres partes que es pelo virola y mango de acuerdo que no se os olvide aquí tenemos el número 12 de plano y ya más de anchos pero más cortos de pelo y otros son igual de anchos pero más largos de pelo si ya entraremos otro vídeo donde entenderemos por qué un lengua de gato un pincel redondo un pincel plano o un pincel de paleta bueno el primer paso muy importante es saber de qué es lo que tenemos entre manos y tenemos un pincel que se compone de tres piezas en este caso es mango virola y pero de acuerdo y este sería el pincel más común este es el más común entre todos donde el pelo como os he dicho antes es un pelo áspero de cerda y es un pelo donde a mí realmente pues no no lo uso mucho sinceramente no lo que yo no quiero para mí pues lo que por lo menos lo que yo he podido experimentar porque este pincel es que a mí no me resulta bueno si no no lo encuentro bien es decir hay gente que le viene bien oye pues genial no a que venga bien pues genial si te adaptas bien a él pues oye pues muy bien yo por ejemplo a mí me cuesta adaptarme a este pincel soy capaz de pintar con un pincel de 60 céntimos quizás con este pues no en este con este me cuesta más pintar no lo utilizo más bien para extender pintura para dar batar a un lienzo entonces pues mancho y la primera mancha pues a lo mejor cojo este pincel y ataco el lienzo de una manera más rápida más enérgica y no me importa tirar hacia arriba o hacia los lados de forma que lo hago más rápido no entonces este pincel pues como os he dicho es el más común el más accesible a nivel económico que eso no quiere decir que pinte el pincel es decir hay gente que se compra pinceles de otro tipo y hablaremos de ellos como el de meloncillo que está aquí este es el pincel de meloncillo el cual puede costar unos 22 euros o 25 euros aproximadamente entre 20 y 30 euros puede costar un pincel de estos con un mango estos son mangos de noble de madera noble y estos son mangos baratos no voy a condenar las marcas que tampoco quiero que y estos pinceles pues son pinceles de mangos muy baratos este pincel es ya de manera noble y este pincel es ya el mango es más barato pero en las cerdas es el pelo es de de un pelo muy caro pero natural yo también lo utilizo para algunos trabajos pero no para todos pero en concreto me quiero centrar en este pincel en el que tengo en entre manos y es de lo que se conjuga no y es de lo que te hace este vídeo de acuerdo después hablaremos paso a paso sobre todo otros más y este es el que más me indica a mí y es que hablamos de que un pincel se compone de tres piezas de mango pirola y pelo de acuerdo y es porque los pinceles son largos suelen ser largos pinceles suele ser largo porque pintor nosotros lo cogemos desde aquí entonces lo que hacemos es que al trabajar el lienzo el trazo es largo no es que el trazo sea largo sino que tenemos una mayor perspectiva desde lejos para poder ver el trazo y poder ver desde lejos el pincel y alejarnos del lienzo y pintar con mayor perspectiva y tener una visión global de lo que estamos trabajando de acuerdo de otra manera con un pincel corto de pelo de mango corto estaríamos encima del lienzo entonces pues digamos que el angular es no se encierra mucho y el campo de visión pues se nos cierra es más aconsejable de ahí viene que los pinceles se hagan con mango largo para poder alejarnos del lienzo y tener una perspectiva pues un angular más amplio y una visión como he dicho antes repito más global del trabajo de ahí viene el que el pincel el mango sea largo de acuerdo bueno pues con este tutorial ya veis de que el tema de los pinceles es mucho más largo más extendido no escoger un pincel de 200 que tenga desde pintos con este sino no hay mucho más allá cada pincelada cada trabajo un árbol un paisaje urbano necesita y requiere de una herramienta adecuada para tal para tal misión y tal trabajo de acuerdo bueno pues cerramos este vídeo diciendo que este es de los más económicos no por eso deja de valer y se compone de tres que es mango virola y pero de acuerdo bueno pues con este con este pequeña introducción sobre estos pinceles sobre este pincel de cerda os dejo venga un saludo y hasta luego